Este martes fue difundido en redes sociales una llamada telefónica entre la diputada Purificación Carpintero, diputada del PRD, y José Luis Gutiérrez Becerril, exdirector de pequeñas y medianas empresas de Telefónica Movistar. La conversación muestra el interés de Purificación Carpintero por iniciar un negocio de telecomunicaciones en el que se aliarían con Telmex para competir con Televisa. Literalmente Purificación Carpintero le dice a José Gutiérrez Becerril, nos sacamos la lotería. ¿Por qué? Porque hablan de un negocio que incluya internet, televisión por cable o televisión y telefonía. Escuche usted un segmento de esta llamada que dura casi ocho minutos, pero que en aras de comprimirla y que quede más clara, la hemos editado así. ¡Cállate, güey! Oye, tengo una... Ahora sí, creo que ya nos sacamos la lotería. No me digas, a ver, cuéntame. No, en serio, ¿eh? A ver, cuéntame. ¿Qué hizo DJ Mobile? ¿Cómo que? ¿Qué hizo? ¿A qué se dedica DJ Mobile? ¿A qué? ¿Qué hizo? Un envío, exactamente, que es igual a la de... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿A qué se dedica Amway? ¿O más bien, sí? ¿Cuál es el sistema Amway? Multimivel. Ahora imagínate un envío, ¿no? Con una fuerza de... Con una... Canal de distribución estilo... ¿Envío? ¿Y quién te está proponiendo eso? Yo lo estoy... Yo lo estoy pensando. Como nadie me lo está proponiendo, yo estoy diciendo que lo hagamos. Pero no nada más para envíos, sino todo técnico. ¿Cómo? Bueno, es más, estoy hablando de televisión porque se paga, estoy hablando de acceso a internet, estoy hablando de todo. ¿Qué es eso? Sin cierros. Pues vamos a platicar. Costos fijo, digo, al mínimo, porque evidentemente se trata de tener costos fijo al mínimo, 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 mínimo. La fuerza de esta son todos a multinivel. Evidentemente todo esto, o sea, tú eres un reseller. Obviamente, como tú sabes, los envíenos pueden ser desde envíenos, desde donde tenemos cierros hasta envíenos donde no tenemos, ¿no? Y obviamente la primera escala es, yo creo que es compra o recompra de minutos. Y si no, el paquete, ¿te acuerdas el que Telefónica vendía, más bien el que yo le vendía a Maxon? A Maxon, ¿te acuerdas? Sí. Bueno. Este, o la otra, tenemos que analizarlo, pero me interesa, ¿te acuerdas que también pensamos en el esquema este de hacer un esquema paisano? ¿Por favor? Sí. ¿Sí? No. Entonces, quiero analizar varias cosas. Número uno, que hagamos el esquema, como te digo, un envíeno, pero total, ¿no? O sea, estoy hablando de que puedas ofrecer desde nada más el, hasta todo en conjunto. Hazte cuenta que yo te doy una solución. Creo que nuestro objetivo debería ser, digo, a reserva de que lo exploremos, pero estoy prácticamente, digo, estoy muy pensando que esto es un, tendríamos que entrar primero para comenzar el negocio en un segmento de mercado que vaya algo así como que, por, únicamente, por, por invitation only, ¿no? Yo tengo, very selected miembros. Así como mi programa selecto, el problema es el siguiente. Fuera de todo, necesitamos platicar, porque lo que estoy pensando es que nos dé seed money. Y tengo juntas con Peralta y viernes en la mañana. No, es que yo no quiero que tú me acompañes a la depredata. Lo único que quiero es que nos ayuden a preparar, a prepararme, para hacerle un planteamiento, porque yo me acuerdo que tú tenías el modelo de negocio de Tracto, o más bien que teníamos el modelo de negocio que estábamos planteando con Televisa. Yo creo que podríamos proponerle a Telmex, comprarle a ellos todo lo que es el acceso a internet de banda esa para entrar a competir con video para el triple play, en competencia con Televisa. Pero contérselo a quién? A nuestros clientes, güey.